Hola a todo mundo, yo soy OpticHacks, aquí les traigo una partida de todos contra todos en el mapa Sanctuary y en él, no he jugado en este mapa ya hace como meses, ay que pendejo estoy quebrando ventanas, pero que super contento y triste estoy, o sea obviamente contento porque tengo el juego de Black Ops 2 super temprano, es martes ahora, pero un poco decepcionado porque no puedo subir este gameplay, no les puedo subir lo que es descubierto y obviamente tampoco lo quiero subir porque quiero que ustedes aprendan, ustedes disfruten el juego así como si fuera algo super nuevo, algo normal, pero bueno, aquí tenemos en la partida estoy usando el francotirador como siempre porque es mi arma favorita y bueno, no vamos a hablar de eso, de lo que vamos a hablar es de el chavo que se ha ganado el primer premio de la MLG que fue la bolsita de Dr. Pepper y este chavo es Carlos Ponchex117Mex o Ponchex117Mex o algo carnal, te has ganado la bolsita, por favor mándame un mensaje, he visto tu canal, yo sé que tienes este videos de Minecraft y obviamente voy a saber si eres tú porque me vas a mandar el recado directamente de tu canal, al chavo que me trató de hacer wey diciendo que él es el nuevo Rafa Cobos y pues carnal, a la próxima ojalá te salga mejor este, tus pendejaditas, pero aquí con el señor Optihex, pues no, pero bueno, nos quedan este cuatro, como les dije voy a estar subiendo videos y esto es lo que me decepciona un poquito, verdad, o sea, tengo este y que no scope tan chido, chido, chingononón, verdad, como que el Hex se la estaba mamando ahí, verdad, pero bueno, como estoy diciendo, tengo cuatro bolsas todavía, los voy a estar regalando durante la semana cuando estoy subiendo videos de un juego que pues como que ya no me dan ganas de jugar, pero de todas maneras, no lo tengo que jugar, obviamente no lo estoy jugando, pero de todas maneras este para mí mi creatividad y todo lo que quiero hacer este con las ideas que tengo en los videos van a ser directamente hechos para el Black Ops, verdad, el Black Ops 2 y ya que lo tengo les quiero decir que no van a estar decepcionados, desafortunadamente hoy, el día martes, todavía los servidores no están, no están este puestos, esto quiere decir que no podemos jugar este en línea de todos contra todos, pero hay este modo de entreno y en eso pues te puedes aventar tus partiditas contra la máquina, lo que vamos a hacer mi amigo, el OpticNature y yo, es este, vamos a jugar este unos contra unos y pues, bueno, ese güey ya lleva como 100 horas jugado, pues a él no le vale nada, ese chavo pues ya jugó, yo por ejemplo no he jugado y pues, obviamente me dan este, estira este pinche murciélago, bueno, este, como me dan ansias, ya lo quiero jugar, lo he estado jugando y pues, no sé, no sé cómo explicarles, pero se van a entretener mucho, espero que se diviertan tanto como yo me he estado divertido, pero por mientras, este, les mando las cosas de la MLG, si quieren participar en este, en este giveaway, por favor, si les gustó el video, dejen un like y yo escogeré alguien ahí, por favor, comenten del video también, este, de lo que piensan ustedes, si tienen preguntas de Black Ops, por favor, dejen una pregunta, esto es lo que vamos a hacer, si tienen una pregunta buena de Black Ops 2, voy a escoger la mejor, la voy a explicar en el video que siga y el ganador, le voy a mandar este, la tercera bolsa de, perdón, la segunda o la tercera, sí, la segunda bolsa de la MLG y se las mando para allá, a lo mejor van a traer este medio, unas cositas adentro de la bolsa, a lo mejor, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero ya veremos, pero por ahora les estoy diciendo, lo que he estado haciendo, mi diversión está pero enorme ahorita, ni les puedo explicar, amigos, qué tan chingón, perdón, se está poniendo una alarma, es que cada los martes aquí en los Estados Unidos, este, este, hacen este, cómo se dice, exámenes de la red de torne, de tornados, o cómo se dice, tornados, pero bueno, estábamos hablando del Black Ops 2 y como les dije, si tienen una pregunta de él, yo les voy a tratar de explicar o decir sin arruinar las cosas que me están pensando, obviamente no les voy a dar este un spoiler, no les voy a decir este, cómo se acaba el juego, cómo se hace, o diferentes cosas, ¿verdad? Pero lo que sí les voy a tratar de hacer es este, de explicarles sin, si son cosas básicas, obviamente les voy a poder, va a ser más fácil para mí este, explicarles o darles la respuesta, si son cosas así como que has encontrado easter eggs o algo así, pues eso no les puedo decir nada, eso se los van a tener que esperar hasta el día lunes, por favor, si están viendo este video y no son suscriptores a este canal, aquí está un link aquí arribita para que ustedes se suscriban, les voy a traer este, juegos y partidas de Black Ops 2, el primer día que salga, que viene siendo el día martes, como todos, y voy a tratar lo más pronto posible de empezar este, a diseñar las series y bueno, a ponerme al tanto en lo que va a ser divertido y lo que no va a ser, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos como youtuberos, tenemos que encontrar, no nada más la forma de jugar chido, así como estoy jugando yo, así, no sé, no estoy presumido, pero no nada más tienes que tener partidas entretenidas, pero también tienes que encontrar temas y episodios o series, ¿verdad? Que van a estar chidas y va a ser algo que te interesa o va a interesar a la gente, para mí, ser creativo es una cosa que es muy importante para mí, este, hacer una cosa diferente de lo que están haciendo los demás, es algo muy importante porque así te separas, ¿verdad? Así es la separación de los que van a ser exitosos en este YouTube, en el mundo de YouTube y a los que van a seguir haciéndose lo que siempre hacen, ¿verdad? Hacer esto una comentaria como lo que estoy haciendo yo aquí, pues esa es la cosa más básica, ¿verdad? Pero una vez que te pones a diseñar cómo vas a querer tu juego, que es que si estás a prisa y nada más lo vas a subir por subir, pues obviamente no te va a salir la cosa tan bien como te hubiera salido si te hubieras tomado los extra 10 minutos en hacer la corrección de color mejor, ¿verdad? O hacerla, rendirizar el video en una manera donde va a salir en alta calidad y los colores van a estar, este, muy vibrantes. Y eso es lo que me gusta hacer a mí, este, en veces, para mí este, hacer este, un rendizo de video usualmente me, uno de 10 minutos me toma como 10 minutos en hacer el render, pero una vez que le empiezo a añadir este, los, los, este, los colores y, y este, todo, ¿verdad? Todo el, 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 la corrección de color y todo. Esto, esto causa que, que este, que la, que la filo o que, o que, o que, o que la, el, el paquete del video este salga, este, más grande, digamos, este, usualmente saldría como a 700 megas una vez que le pongo la corrección y todo y, y como lo renderizo, pues, este, me sale más, este, como a, pues más, me sale como a 2 gigas usualmente y toma más en subir. Obviamente, pero para mí la calidad de la alta definición es algo muy, 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 muy importante y especialmente con lo que voy a traer este en el futuro ya ahorita, este, la semana que entra van a ver este de lo que estoy hablando, pero aquí ya se va a acabar este juego, este, si les gustó, por favor, como siempre, déjenme un mensaje, un like, sería agradecido mucho, 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 como ven aquí no estoy este tirando mi, mi, mi helicóptero ni tampoco mi Predator Missile, la mayoría, o sea, pues la razón del Predator Missile es porque, pues, no, pues la cago cada vez este que lo tiro, ¿verdad? Pero, ah, de todas maneras, este, ya, ya, ya una vez este que terminé de, de, de agarrar este todas las bajas necesarias para poder ganar el juego, decidí que no iba a usar este mis, mis paquetes simplemente porque, pues, ¿pa' qué, verdad? Este, si quieres, si quieres divertir a la gente, pues va a ser más divertido si usas la arma nada más, pero aquí lo va a acabar con un jump shot al, y, oh, y una venganza también, ah, pero como les dije, amigos, este, si, si quieren esto en la bolsa, participen, dejen un mensaje, a una pregunta de Black Ops 2, si, si escojo su pregunta y la contesto, ganas, ah, un like y un favorito, siempre son agradecidos, ah, como siempre, al lado izquierdo van a ver el último video que he subido, al lado derecho van a ver un video al azar, como siempre, este ha sido Up The Hacks, me voy, peace! ¡Gracias! ¡Gracias!